Y en alfajol, esta es la Argentina de la tradición del chayo. Mi clárico salvi que el faridín. Respecto a mi canal. I'm like a bird on a tree. I'm just sitting here. Ingredients hoy. 100 gramos de butter. 100 gramos de succo. 400 gramos de maíz feculo. 100 gramos de tritico faruno. 2 coloreto de vaca pulvoro. 1 coloreto de vanino. 1 rasparjo de citrono. 3 ovos. 1. Oñi chirlas la succheron cunecun la butera. 3inguém. 2. Oñi chirlas la masina. 1. Oñi chirlas la vapor. 3. Oñi chirlas y chirlas de noche. 5. Oñi ch Liz salvos. 6. Oñi chirlas de noche. Hoy nos damos también la tretica, y la 2 coloreto de la pulvera y también la más fecúl. Y mezclamos nuevamente. Cuando la masa está ya en tu te homogéna, yo le doy a la plasta folio. Cuando volvamos la masa en la plasta folio y dejamos el agua en el frío durante 2 horas. Ya pasaron 2 horas, y ya podríamos evanir o glatir la masa para crear los biscoitos. Ahora vamos a cocinar la masa en la plaza, pero no vamos a cocinar. Ahora vamos a crear los biscoitos rondos. Ahora vamos a crear los biscoitos rondos. y la plaza, pero todos debemos tener la misma gran cantidad. Antes de cocinar los biscoitos, debemos mezclar los biscoitos para evitar que los biscoitos se queden. y ya estáis preparados los biscoitos. Y ya están preparados los biscoitos, y ustedes con ellos, los biscoitos se ponen la misma gran cantidad para hacerlos. Y ya estáis preparados. Las biscoitos se ponen. Mermelado por vasesti También por vasesti Chocolado Y la parte de vasesti Sufiche crema Porque Y no Por lasso la bisquiton Mermelado por vasesti Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.